Muy buenas jefas del MIM estamos ya en la tercera entrega de este curso de Revit y hoy vamos a empezar con algo un poco más práctico porque si no me temo que os vais a dormir y yo también y en este modelo fundamental en esta parte lo que voy a hacer para que veáis algo un poquito más práctico un poco más visual es empezar a modelar la Torre Cepsa la Torre Cepsa que está en Madrid que es un edificio realmente impresionante vamos a empezar a modelarla poquito a poco en este curso de Revit para que veáis es un ejemplo real tengo aquí mi proyecto abierto es un proyecto completamente en blanco no tiene más es la plantilla que te viene por defecto de Revit así que lo primero que voy a hacer van a ser cambiar las unidades esto no os lo explico porque ya lo hemos visto en la parte 1 y la parte 2 bien y ahora lo que voy a hacer es traerme aquí una base y qué base voy a traer pues me voy a traer una imagen que he obtenido en Wikipedia de la Torre Cepsa entonces aquí en insertar voy a ir a imagen tengo aquí en la Torre de Cepsa voy a empezar por la recepción lo voy a modelar lo que es el parking voy a empezar de recepción para arriba ok entonces me traigo mi recepción y aquí tengo mi recepción claro que es lo primero que tengo que hacer ponerla en escala para ello si tengo aquí mi imagen voy a utilizar este botón de escala y lo voy a coger en gráfico porque lo que quiero hacer es coger mi escala gráfica y transformarla en una escala real entonces gráfico y de aquí aquí yo le digo que son 10.000 y ahora ya tengo esta imagen en escala lo segundo que voy a querer hacer es ver a qué altura están los distintos niveles recordemos que los niveles eran algo fundamental que hablábamos ya en curso de Revit 1 entonces vamos a verlos me voy a un alzado creo que voy a preferir este que al menos tiene como los forjados dibujados y todo eso entonces esto lo saco de Wikipedia y voy a insertar esta que tiene los forjados que me interesa y ahora sí voy a hacer la escala de nuevo gráfica y aquí no se ve nada o sea absolutamente nada no se ve absolutamente nada entonces lo que voy a hacer va a ser preguntar a wikipedia a wiki las alturas de la torre cebsa dice 248 metros pues vamos a hacerlo de esta forma de aquí a aquí 248 000 que estoy en milímetros un tamaño adecuado para nuestra torre entonces nuestra recepción no sé si será de aquí aquí o de aquí aquí toda entera yo voy a entender que es hasta arriba del todo vale pues una vez tenemos más o menos la altura de nuestra recepción vamos a empezar con el tema de este vídeo que eran los muros entonces vamos a nuestro plano de planta al nivel 1 y veis que aquí tenemos indicado pues por dónde irían los muros etcétera aquí tenemos muros todo esto son muros muros aquí tenemos puertas pues puertas giratorias aquí hay muros de otro tamaño lo que vamos a hacer primero es simplemente modelar los muros conforme a la anchura que vemos que tienen que hay muros súper gordos y hay muros unos súper gordos como estos hay muros que son simplemente un muro cortina y hay muros que son de un tamaño de anchura medio vale pues cuánto pueden medir estos muros yo que hago para medir estos muros voy a usar mi anotar y a ver he hecho voy a hacer unas líneas de anotación estoy aquí en anotar líneas de detalle para ver más o menos cuánto miden nuestros muros o al menos algunos de ellos entonces con mi cota me dice uy este mide 500 este supongo que me dirá aprox líneas de detalle voy midiendo así todos estos muros uno 500 el otro 300 voy a coger este y me dirá si por qué no pones directamente la cota pues porque si Revit no tiene nada que medir no te lo mide entonces hay que darle algo sobre lo que apoyarse estoy dibujando estoy anotando con líneas de detalle que evidentemente también os tengo que decir que son en nuestro diccionario de Revit voy a hacer tres tipos de muro de momento porque no quiero que esto sea algo repetitivo y de momento tenemos vamos a poner vamos a poner 800, 25, 500 y 300 entonces para hacer un muro primero ha sido de arquitectura muro y si os fijáis aquí tenemos un muro que dice Generic Basic no sé qué todo está en pulgadas se llaman los muros en pulgadas estupendo entonces vamos a hacer tres muros uno de 500, otro de 300 y otro de 825 para eso primero voy a darle a editar tipo en este muro que me viene por defecto y si le doy editar tipo me salen todas estas características y lo primero que tengo que mirar es la estructura de los muros y le voy a dar a editar veis que tengo un material por categoría con un grosor 203,2 supongo que porque estamos en pies entonces lo que voy a hacer es duplicarlo y uno le voy a poner 825 a otro le voy a poner 500 y al otro le voy a poner 300 y por ahora solo voy a cambiar la anchura de cada uno es decir al de 300 veis que ya me abre aquí al final al de 300 aquí en el grosor le voy a poner 300 y al de 500 le voy a poner 500 si es que no tiene más misterio el momento y al de 825 y de lienzo arte esto va a ser arte de movimiento fijaos en que cuando pongo un muro voy a empezar con el de 300 que parece que le tengo como más cariño lo primero que me salen las propiedades es donde estoy poniendo este muro aquí me dice en el nivel 1 estás poniendo este muro es tu restricción de base y la restricción superior me dice no conectada pero por defecto te voy a hacer un muro de 6 96 metros de altura entonces yo lo que voy a hacer es engancharlo al nivel 2 que para eso me molesta de mirar cuanto medía la recepción que es donde os acordáis que he puesto la recepción vale y ahora cuando lo estoy modelando me dan muchas 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 opciones aparte de esto de donde hasta donde llego me dice el desfase de base si hago un desfase de base no lo digo lo hago primero lo voy a dejar con 0 y fijaos que aquí pone altura hasta el nivel 2 la línea de ubicación es el eje de muro pero podemos cambiar la línea de ubicación para que sea el eje del núcleo que ya os explicaré lo que es en el siguiente vídeo la cara de acabado exterior la cara de acabado interior yo voy a poner la cara de acabado exterior bueno, si dibujara en el eje del muro primero fijaos lo tendría que dibujar así y veis que me dibuja justo la línea esta de puntitos azul va por la mitad si le pongo línea de acabado exterior puedo en vez de usar una línea para dibujar el muro usar un cuadrado y dibujarlo así todo en review vamos a intentar modelarlo para que sea lo más eficaz posible vale, ya tenemos nuestro muro de 300 si quisiéramos dibujar en línea imaginaos que queremos dibujar estos de en medio pues voy a eje de muro y me lo dibujo a eje aunque estos yo creo que son más pequeños pero bueno para enseñaros cómo se dibujan muros bien está ¿qué pasa? que ahora en 3D si los veo ya mis muros de ascensor estupendos aquí menos han dibujado de la altura de mis niveles si lo veo en frontal veis que esto va del nivel 1 al nivel 2 que es donde estaba la recepción hasta donde llegaba si yo cogiera y cojo uno de ellos y le digo que mi desfase de base son de 300 veis que se sube la parte de abajo eso es lo que quiere decir desfase de base yo lo voy a dejar en 0 e igualmente podemos hacer el desfase superior que si decimos que son 300 se subirá ¿veis esta diferencia? en el detalle está el conocimiento ya tenemos los de 300 ¿vale? tenemos por este lado y vamos a hacerlos también por este otro uso otra vez el rectángulo y le voy a poner ubicación exterior y lo dibujo así un poco a lo loco vale aquí tengo otro de 300 que no es de 300 ni de chiripas ya lo sé pero bueno es para que veáis como se hace y vamos a poner el de 500 cuando quiero cambiar de tipo lo hago aquí en la ventana de la derecha que es la de las propiedades y me dibujo mi muro de 500 hey que no me ha quedado un sitio que debería estar ¿veis que aquí tengo una línea? voy a alinear el muro con esa línea ¿cómo hago esto? pues puedo coger la línea y usar este cuando selecciono cualquier cosa me sale el diálogo de modificar usar este de alinear de aquí aquí y me lo alinea justo con la línea en el punto exacto y por último tengo mi mi troncho muro del exterior que lógicamente porque es un rascacielos pues 825 como estoy a ejes exteriores mirad donde me lo está dibujando ahora con alegría lo tendría que llevar al borde de mi dibujo si quisiera alinear de nuevo lo mismo tengo por aquí la línea ya tengo que tener dibujada si no queréis que se os mueva lo de abajo tenéis que pinearlo seleccionáis la imagen y le dais aquí a la chincheta y así no se os mueve ni para Dios entonces yo tengo aquí mi línea y uso el alinear no me habéis visto pero he dado a L pero puedo seleccionarlo usar mi alinear y darle de aquí aquí y que me lo iguale bueno y ya tengo unos pocos muros de la torre voy a dibujarme voy a dibujarme todos los de la recepción para que me vaya siguiendo vale de momento tengo esto este archivo si estás suscrito a especialista 3D te lo voy a pasar tal cual mi reto para ti en esta parte de curso de Revit que era simplemente de muros de modelar muros es que te termines de modelar todos los muros de esta planta todos los que hay les pongas las anchuras adecuadas te hagas incluso aquí un muro de tipo muro cortina que no necesito que sea perfecto igual que es el de la torre lo que quiero es que aprendas a hacer muros en arquitectura aquí en muro tienes el muro arquitectónico tienes los muros estos que te he enseñado básicos que es de los que hemos estado duplicando y al final del todo tienes muro cortina quiero que los uses aquí quiero que los uses en esta parte para que veas cómo funcionan y lo lleves hecho para el próximo vídeo de curso de Revit vamos a empezar con ello hecho si estás suscrito te voy a dar acceso a este archivo para que puedas ir siguiendo el curso un saludo y nos vemos en el próximo no me voy a ir a las opciones jefe del meme opción 1 empieza el curso de Revit desde el principio opción 2 el vídeo que más recomiendas según tu algoritmo YouTube opción 3 no te olvides de suscribirte suscribirte es súper súper importante para no perderte nada del curso así que suscríbete aquí suscríbete aquí dale 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 dale